Bueno, trataremos de gritar todos. Muchas gracias por venir. Y sean todos muy bienvenidos a la presentación del libro de nuestro querido profesor Javier Paez, Cálculo Integral de Bates Varia. El programa de la presentación es como sigue. Primero tendrá la palabra el doctor Jefferson King, que es un profesor que está aquí hace algunas semanas. Está conociendo la facultad y lo hemos invitado a participar para que se aclimate. Gracias. Después tomará la palabra el doctor Francisco Marmolejo, que aunque es investigador titular del Instituto de Matemáticas, pues es un miembro muy querido de la comunidad de la facultad. Después tomará la palabra Cecilia Neve, quien es estudiante de la licenciatura en matemáticas aquí en la facultad. Después... Como un pequeño obsequio a Javier, un estudiante de física que está ahí en un rinconcito guardado, que se llama Mateo Rodríguez, va a tocar tres piezas de guitarra y finalmente tendrá la palabra Javier. Así que entonces, si les parece bien, empezaríamos con la participación de Jeff. Bueno, gracias. No sé si se oye hasta allá atrás. Este salón es donde yo doy clase y luego creo que los alumnos de allá atrás, nadie me pela, entonces posiblemente no se oiga. Bueno, yo quería decir así brevemente, tuve muchas dificultades para decidir qué decir, porque cuando uno va a la presentación de una novela o de un libro de poesía o algo así por el estilo, pues lo que hacen los que presentan es que comentan el libro, pero leen algunos párrafos, leen algunas poesías, unos capítulos. Bueno, en este caso, créanme que no procede, no procede, que me pongan aquí a leer la definición de rotacional o algo por el tiempo. Entonces, pensé que lo que iba a decirles es esto, es algo así como un teorema. El asunto es que este libro a mí me gustó mucho, sí me gusta, y es el teorema, pero la demostración es que les voy a explicar por qué me gusta. Entonces, les quisiera dar una idea más o menos cualitativa del contenido del libro y, bueno, justificar eso que digo, por qué es un libro que me gusta y me parece muy importante. Y tiene que ver con el asunto, este libro es sobre integración, integrales de funciones de varias variables, y hay varios tipos de integrales, las comunes sobre rectángulos, las de líneas, las de superficie, y una bola de teoremas asociados, y es un libro dedicado a eso. Es esencialmente, excepto quizá por algún detalle, algún tema pequeño, es esencialmente el curso de cálculo 4. Entonces, yo les pensaba platicar un poco, lo más brevemente que pueda, porque ha sido mi experiencia en tratar de preparar el curso de cálculo 4. El curso, las veces que lo he dado, el curso de cálculo 4 es un curso extenso, es pesado, y uno se enfrentaba a una serie de dificultades como profesor para prepararlo. Claro, tengo que decirles que influye, que tenga uno una concepción sobre el asunto, a mí, por ejemplo, me parece muy importante en los cursos generar una discusión en los alumnos, tratar de hacer que ellos participen, mostrar los conceptos de una manera lo más natural posible, tratando de colocarlos en un contexto natural también, y a partir de ahí desarrollar las ideas y tratar de evolucionar hasta un nivel adecuado de formalización matemática del concepto y todo eso se involucra estar como tratando de pensar cómo hacer las cosas. Yo cuando entré era frecuente encontrar libros que lo que hacían era la definición, teorema, definición, teorema, a lo mejor al final el cúmulo de conocimientos adquiridos era, pues sí, muy bueno, pero la verdad es que uno al principio no entendía nada de qué se trataba ni por qué se hacía una definición. Aquí, la búsqueda, digo, en muchos profes de la facultad es como explicar por qué, por qué surgen las cosas y de qué se tratan. Y entonces, lo que uno se enfrentaba en cálculo 4 era, digamos que a grosso modo eran como dos grandes partes, una que tenía que ver con definir integrales sobre conjuntos como rectángulos, integrales de funciones de varias variables y tiene muchas cosas semejantes a lo que los alumnos aprenden en cálculo 2 de integración. Esta parte pues era cosa para empezar no había un texto que uno le podía decir a los estudiantes hasta la fecha en muchas materias no hay que pues agarra este texto y estudia esto. Sí, sí, podría uno recomendarles clásicos como el Curán, el Apóstol, el Volumen 2, luego el Marsden, Tromba, sí, sí, pero no así completamente al menos para mí que trajeran como yo quería las cosas. Y entonces, había un librito de Spivak muy chiquito, no sé si lo conocen, cálculo en variedades y entonces este primer tema de integrales como que lo que uno yo hacía, trataba de hacer era en cierto modo desglosar el material de Spivak, Spivak le dedica porque estuve haciendo la cuenta nada para recordar, creo que tres páginas, tres páginas de un librito pues así, flaquito, chiquito, al tema de definir la integral y sacar todas sus propiedades. Por ejemplo, esto es un tema que el padre se llevaba un capítulo, un capítulo grande, 50 páginas o por ahí. Y entonces, lo que uno hacía era tratar de pues, que esos conceptos que presentaba una combinación de Spivak, curante, apóstol, tratar de presentarlos de una manera adecuada y ir desarrollando el material. Ahí como hay cierta analogía con cursos previos del estudiante, creo que los estudiantes no sufrían tanto y los maestros en prepararla posiblemente. Pues era cosa de ponernos a examinar los detalles y todo. Y este, y luego se pasaba a la, así voy a decir los grandes rasgos, a otro tipo de propiedades y construcciones y luego, digamos, al problema de cómo calcular las integrales. Calcular las integrales hay un montón de libros que traen integrales para arriba y para abajo, pero que traen realmente, hay dos teoremas básicos. Uno, el de Fubini y otro el de cambio de variable. Spivak, por ejemplo, al de Fubini también le dedica tres hojas y es una explicación bastante buena pero muy concisa y la verdad es que tiene mucho fondo. Ese es, además, el punto de partida para aprenderlos a calcular. Entonces, también había que estar trabajando y buscando ejemplos de todas partes y total que son cursos que el profesor trata, bueno, yo y muchos profesores como de hacer una síntesis de un montón de libros que está leyendo y de presentarlos adecuadamente y pues era una tarea ardua y también había dificultades para el alumno donde iba a ver su guía básica, eran sus propios apuntes y a veces, bueno, no sé, hay veces que es difícil atender la clase y tomar el apunte a la vez. Pero así se desarrollaba el curso, se cubría, digamos, esa parte y una cosa que a mí me parece muy buena del libro de Pais es que, de alguna manera, toda esta labor de recopilación, de síntesis, de presentación, él la hace y se ve que es fruto de una experiencia grande, se ve que ha consultado una bibliografía muy vasta y entonces él desarrolla algunas ideas de una manera bastante adecuada, yo creo que los profesores de cálculo, los que tenemos cálculo 4, les vamos a agradecer mucho que haya hecho esto y a mí me parece que lo hace así con ese espíritu, de ir gustando las cosas, de ir presentándolas y además llega a unos niveles de formalización bastante apropiados. Pero digamos, eso está muy bien en los primeros dos capítulos, ya ven, gustó bastante, son como cien hojas aquí, pero los siguientes, donde venía el problema duro en cálculo 4, era en lo que seguía, porque luego venían integrales de línea, de superficie, los teoremas de Green, Gauss y Stokes, y todo eso en el contexto natural es la física. yo sé que el cálculo y la física están hermanados, pero aquí más que casi en un lado se nota, o sea, aquí, de plano, más que la geometría es la física, la física, lo que nos va a dar con la explicación de los conceptos que sufren. y entonces ahí, por lo menos, me acuerdo de las primeras veces que di cálculo 4, y decían, ¿cómo les voy a explicar qué es esto? Yo mismo no tendría que leerlo. entonces me buscaba, y no era yo el mismo profesor, pero realmente no, algunos libros de física donde pudiera yo ver esos conceptos, yo usaba los de Feynman, y los combinaba uno con los clásicos de matemáticas, pero esa era una parte realmente difícil, porque el profesor tenía que entender algo, yo como matemático nunca, nunca ibé en física, lo del hecho de que los matemáticos llevaron por el caso, se abolió antes de que yo entrara, porque hubo una época en la que sí llevaban alguna materia de física, y entonces, pues ahí, flascándole y tratando de presentarlos, y eso sí era una labor de investigación, de recopilación, así como que, y repito, no era el único profesor que lo hacía, yo creo que la gente que se prestaba al curso de cálculo 4 tenía que hacer eso, y entonces, sí era como un proceso, tal vez, que uno fuera claro con los estudiantes, que los estudiantes comprendieran qué cosa era rotacional, podían ver la definición, el apóstol, por ejemplo, el uno en dos, y es muy bueno, y luego hay una explicación más o menos física, pero uno se queda así, pero qué es eso, qué es lo que tiene de siempre, y entonces, esta parte, de hecho, era como más difícil, esta como segunda parte de cálculo 4, que la primera, y esta segunda parte, tengo la impresión que en el libro de Paez se resuelve muy, muy bien, o sea, Paez da un contexto de la física, explica los conceptos que vienen a rotacionar, divergencia integral, de línea, de superficie, muy en ese plano, hace ver también, pues, las implicaciones y métricas, y lo lleva, creo, a un nivel de formalización, matemática, y de vigor, matemático, bastante superior al de muchos libros, y yo creo que muy adecuado, sin salirse del nivel de cálculo 4. Entonces, para mí, este libro, lo que puedo decir es, bueno, felicitar, felicitar al autor, claro, me parece un buen libro, ya nada más con esos cuatro capítulos, y me parece que, por esa manera de estar hecho el libro, vino a llenar, algo así, como un hueco que había, un hueco como, que necesitábamos, un libro, digamos, de cálculo 4, que reuniera a todos estos requisitos, y este, y creo que Paez lo logra, no solo lo logra, sino que además, nos echa un pilón, que como él mismo dice el capítulo 5, que es un capítulo que creo que era muy difícil llegar en los cursos de cálculo 4, se mete, él dice, formas, el concepto que unifica, y es que uno, después de ver todos estos integrales sobre rectángulos, integrales de línea, integrales sobre superficies, integrales de diversos tipos, integrales más o menos comunes, y integrales medio raras, como que todas esas cosas tenían una cosa en común, ahí venía asomándose, y eso, creo que sí es cierto lo que dice Paez, tratando formas y formas diferenciables, es como un criterio que unifica todo lo que se vio anteriormente, de hecho, todos los teoremas de Green, Gauss y Stokes, que son muy importantes, se prueban como consecuencia de un gran teorema, que en muchos que usaban el teorema de Stokes, aquí Paez lo llama el gran teorema del cálculo, o algo así, el gran teorema de la mitad del cálculo, y entonces nos da de Pilones, el capítulo 5, que es una introducción al tema de formas y formas diferenciables, que yo creo que de verdad es muy útil, es muy útil para todos. Entonces, en resumen, a mí, el libro me gusta mucho, me parece que llena un hueco que teníamos en la facultad, y pues, ya, nada más, cantando, y gracias. La última vez que presenté un libro fue el de conjuntos de José Alfredo Amor, Gaby Campero y Fabio Ezequiel, y quedé muy a disgusto porque le dije yo mismo, puedes hacerlo mejor. Entonces, esta vez, les preparé un poco más, para ver qué tal. Entonces, voy a editorializar lo que escribió este hombre, a ver qué tal. Sale, y entonces dice, yo admiro a cualquier persona que escribe un libro, así, sin más. admiro más a cualquier persona que escribe un buen libro. Pero mi admiración se sale completamente de la escala para cualquier persona que escribe un buen libro de matemáticas. Este es el caso que nos reúne hoy con cálculo integral de varias variables de Javier Párez. No quiero mostrar mis nombres, ¿no? Sale. Y como hablar de un libro, pues es mejor empezar por uno mismo, les voy a decir que en algún momento de mi vida como profesor de la Facultad de Ciencias UNAM, decidí que sería una buena idea impartir los cursos a los que no presté tanta atención como estudiante. Dos cursos que en particular consideraba yo que debía impartir eran cálculo diferencial integral 3 y cálculo diferencial integral 4. Claro que en un momento de claridad decidí comenzar con cálculo diferencial integral 1. Y luego ver qué pasaba. Me tocó la oportuna de dar dicho cálculo con diferencial integral 1 con Javier como coprofesor y continuar bajo el mismo esquema con cálculo diferencial integral 2. Esto sucedió, espero que mis fechas estén bien, entre agosto del 2006 y mayo del 2007. Para el siguiente curso, cálculo diferencial integral 3, Javier me abandonó y el siguiente con Francisco Barrio como profesor. La patética excusa del abandono fue Tomar un sabático para terminar de escribir un libro. El libro llevaba el misterioso título de Cálculo Integral de Varios Variables. El cual básicamente, como ya lo explicó Jeff, es el temario de cálculo diferencial integral 4, Facultad de Ciencias UNAM. Para cálculo diferencial integral 3, Frank y yo no encontramos un libro adecuado al temario de la Facultad de Ciencias UNAM y lo que hicimos fue escribir unas notas. Aquí es donde confieso que aumenta mi admiración a las personas que escriben libros. Afortunadamente, para enero de 2008, que fue cuando me tocó ya dar cálculo diferencial integral 4, ya estaba bastante avanzado un texto completamente adecuado, como ya lo explicó Jeff, para el temario de cálculo diferencial integral 4. Y sí, lo adivinaron ustedes, cálculo integral de Varios Variables. Y fue esta la base del curso. Sin embargo, la versión del libro en ese entonces tenía una falla, carecía de dibujos. Y tan dibujable que es cálculo 4. Entonces, revolví las siguientes actividades. Reaprender cálculo 4. Venía yo bien preparado porque tuve un excelente maestro en cálculo 1, 2 y 3. O sea, que va. Dar el curso y hacerle algunos dibujos al libro con XYPIC. No sé cuáles eran los planes de Javier para ilustrar su libro, pero alguien le arruinó cualquiera que hubiese sido ese plan y lo empujó al XYPICismo. Si alguien tiene un mejor término para esto, me avisa, por favor. Debo mencionar que después de satisfacer mis mezquinos fines personales con respecto al libro y dado que hubo de atender otras responsabilidades, dejé de hacer dibujos para el libro. De manera característica, Javier dedujo a partir de los dibujos ya hechos, la lógica de XYPIC. Por cierto que no conozco persona alguna que haya aprendido XYPIC con un método diferente a este, dado que el manual es un ejercicio en criptología, contrario a este libro. Y luego procedió a desarrollar sus propias estrategias al respecto e hizo maravillas con el resto de los dibujos para el libro. Voy a tener que pedirte que algún día me des un curso de XYPIC. Esto es en cuanto me tocó de anécota para la escritura de este libro. Hablemos un poco de la filosofía subyacente. Hay, ya se habrán dado cuenta, en la facultad de ciencias UNAM una gran variedad de posturas sobre qué y cómo enseñar matemáticas. Estas oscilan entre los alumnos aprenderán formalidad cuando la necesiten. Y parte fundamental de nuestra tarea es enseñarle a los alumnos a escribir. Para evitarnos cualquier confusión al respecto, yo soy un recalcitrante defensor de esta segunda posición. ¿Alguien pensaba otra cosa? Sale. La primera posición se puede quizá traducir en algo como la formalidad mata la intuición y la intuición es lo que es importante. Y a mí en particular me gusta defender la segunda con el lema la formalidad está al servicio de la intuición. Si al final se necesitan las dos, ¿por qué no podemos comenzar con ambas? Digo esto porque Javier tiene una clara tendencia por la segunda de estas posturas. parece que la pregunta relevante para averiguar en qué campo se encuentra alguien es ¿te gusta el Spivak de cálculo? Bajo estas circunstancias es bien difícil escribir un libro de integración en varias variables que sea comprensible para alguien que viene de los cursos de cálculo 1 a 3 facultad de ciencia ZUNAM. El problema es que debe hablar uno por ejemplo del teorema de cambio de variable. Es posible como lo demuestra la tesis de Darío Rojas bajo la dirección de Javier demostrar el teorema de cambio de variable con la herramienta desarrollada hasta ese momento. Sin embargo los cálculos se tornan complicados y entonces si parece mejor como hace el libro con pericia debo decir dejar de lado la demostración y concentrarse en discutir por qué parece plausible que tal cosa sea cierta y concentrarse después en cómo se aplica. Otra cosa sucede con los teoremas de Gauss y Stokes. Debe uno denunciar denunciarlos como los usa uno con la mayor generalidad posible y luego debe uno dejar claro que uno está demostrando menos de lo que dice el enunciado y después proceder a una demostración esta sí formal. De lo que sí puede uno demostrar dado todas las restricciones de tiempo de espacio de formación de lo que sea. Esto lo hace muy bien Javier en el libro y no tienen que creerme. ¡Lean el libro! Otra cosa que se agradece de un libro así yo ya me perdí que bueno sos que no se pierde uno porque tiene índice va empiezo otra vez otra cosa que se agradece de un libro así es que el autor no le tenga miedo a los cálculos ahí hay un montón de cálculos que bonito y una más que ponga parametrizaciones explícitas de las superficies con las que está trabajando sobresale debo decir en particular la parametrización que da de la banda de Moebius ahí está la parametrización si uno no ve la banda de Moebius con esa parametrización pues es culpa de uno porque está el dibujo además sale debo mencionar además que la edición del libro está muy cuidada después de tanto esfuerzo hemos visto muchos libros que después de tanto esfuerzo de tanta gente pues no le echan el último esfuerzo de poner los puntos donde van escoger bien los tipos de letra acomodar los textos y este libro pues tampoco tienen que creerme si eso va o sea pues otro lema la forma también es contenido y termino con una nota personal gracias Javier por reenseñarme cálculo diferencial e integral cuatro bueno y ahora tiene la palabra Ceci muchas gracias es la verdad para mi un verdadero privilegio estar aquí en esta mesa comentando este fabuloso libro del profesor PAES realmente me da muchísimo gusto estar aquí porque así puedo ver la culminación de un trabajo de muchísimo tiempo de muchos años de mucho esfuerzo y que además considero es una gran aportación a toda la comunidad estudiantil de la facultad de ciencias bueno en general para toda la comunidad pero particularmente para la comunidad estudiantil es un trabajo de alguien que no solo domina absolutamente el tema sino que además ha dedicado su vida a transmitirlo a generaciones y generaciones de alumnos y siempre con el mismo entusiasmo y la misma pasión de alguien que tiene una profunda vocación por la docencia yo tuve la fortuna de ser alumna del profesor PAES y la verdad es que puedo decir con toda certeza que he conocido a pocos profesores que enseñen con tanto entusiasmo y con tanta pasión y que además muestren tanta disposición para ayudar siempre a los alumnos esta ayuda va mucho más allá del aula digo hasta darse una vuelta por el cubículo del profesor PAES casi a cualquier hora del día para encontrarse a toda una comunidad de alumnos preguntando dudas y resolviéndolas con la ayuda del profesor y toda esta experiencia de estar enseñando buscando la mejor forma de explicar y tratando de hacernos entender las cosas que a veces nos cuestan mucho trabajo además de hacer que los alumnos quedemos infinitamente agradecidos si tengamos este profundo cariño y gratitud con el profesor le da una experiencia que hace precisamente posible un libro de este tipo con tanta calidad y que va directamente al grano que es sumamente claro que refleja que tiene siempre presente cuáles son las dificultades de nosotros los alumnos a la hora de enfrentarnos con este temario que es como una primera introducción puede ser un poco difícil de aprender y además la mejor forma la vía como más conveniente de abordar ciertos conceptos que lo hace ser mucho más claro de lo que uno incluso podría pensar dados los temas que presenta de hecho yo tuve la fortuna de estar justo en la generación en la que el profesor Marmolejo y el profesor Paez estaban enseñando cálculo y también fui víctima de este abandono y por la misma patética excusa pero bueno realmente lo considero una suerte porque así ahora contamos con este fabuloso libro y además a la hora de llevar el curso de cálculo 4 nosotros quedamos las capaces manos de transformar Marmolejo pues considero una suerte poder haber visto parte de este proceso de conformación del libro que todavía estaba en una etapa pues de hecho ya bastante avanzada pero todavía le faltaba bastante para hacer el libro que es hoy y bueno es muy muy importante para un alumno tener un texto de calidad en el que apoyarse a la hora de estudiar en general cualquier curso en particular el curso de cálculo 4 y a mí en particular me ayudó me ayudó mucho lo que no me queda claro es que también haya sido una suerte para el profesor que nosotros hayamos estado siguiendo este texto porque entonces se vio con las presiones de los alumnos porque se apurara a escribir y acabara más rápido entonces no me queda claro si la suerte fue bilateral es un libro que a mí me gusta muchísimo porque tiene una postura muy clara y sobre todo tiene una unidad muy especial el protagonista principal es la integral en sus diversas facetas y el profesor hace un excelente trabajo presentándonos este multifacético personaje y llevándonos a través de las distintas facetas de la integral pasando muy suavemente de una a otra siempre con una motivación física que no siempre es difícil que no siempre es fácil entender y es muy 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 amigable digamos el libro como empieza con la integral de rima pasa a la integral de línea integral de superficie y las relaciones que se van dando entre ellas y sobre todo con esta unidad que queda mucho más clara con el último capítulo que añadió formas diferenciables que hace que entendamos como todo realmente está muy unificado y hace que podamos ver los teoremas nucleares del curso Green, Stokes, Cows como casos particulares del gran teorema fundamental del cálculo como él lo llama y eso creo que es algo que pocos libros hacen o que es difícil hacer sobre todo construir este entramado de conceptos ligándolos siempre uno con otro que hace que nos quede muy claro o al menos a mí me quedó clarísimo los temas entran en escena dos personajes muy importantes a mí me gustó particularmente cómo presentan los conceptos de rotacional y divergencia y cómo los va desarrollando poco a poco dentro de este contexto muy unificado de los grandes teoremas del curso de cálculo cuatro es un libro muy acogedor digamos así como el profesor y que logra muy bien un equilibrio entre el rigor y la intuición el tema que hablaba aquí el profesor Manuel que es mucho más difícil de encontrar de lo que se podría pensar a mí me gusta mucho pensar a la matemática como una obra musical muy polifónica en donde hay muchas voces y podemos digamos haciendo una lectura horizontal irnos nada más siguiendo una de esas voces que ya parece fascinante en sí misma pero que además si empezamos a considerarla cómo interactúa con las otras voces forma un entramado armónico que armoniza muy bien y creo que así pasa con la matemática en todas sus distintas ramas cada una fascinante pero que se pueden relacionar muy bien unas con otras dentro de un contexto muy armónico y como estas figuras autosimilares también dentro de cada una de las ramas de la matemática está esta posibilidad de ligar unos conceptos con otros e irlos construyendo dentro de un todo que le da una unidad que siempre favorece a la comprensión y creo que para poder llevar a cabo este tipo de conexiones este tipo de relaciones para pasar de un concepto a otro y verlos cómo están todos tan relacionados como hace en el libro del profesor al mostrarnos cómo podemos ver al rotacional y a la divergencia como vestimentas de la derivada eso hace que podamos entender mucho mejor el lugar en el que está cada cosa y asignarle un lugar dentro de esta estructuración mental que vamos haciendo incorporando siempre todas estas ideas matemáticas abstractas a lo largo de nuestra formación y entonces me parece fabuloso esta analogía con la ofrenda musical y para poder desarrollar este tipo de conexiones se necesita también un entrenamiento en la estructuración del pensamiento que no es fácil desarrollar por sí mismo de hecho yo soy de la opinión de que necesitamos aprenderla para poder después extenderla a otros niveles y poder ir desarrollando los distintos conceptos que aprendemos a lo largo de la carrera y creo que precisamente es una cualidad muy importante del libro que con este trabajo de unificación de los conceptos precisamente ayuda a formar esta parte de la estructuración del pensamiento en nosotros los estudiantes para poder después llevar ese tipo de conexiones a otras áreas cuando pienso en este tema de la intuición siempre acude a mí esta imagen orfeica cuando orfeo desesperado por la muerte de un liche desciende al inframundo a pedirle a Hades y a Persephone que les permita que les permita Euridice y a él partir otra vez hacia la tierra de los vivos y el único instrumento que lleva con él la única herramienta es una lira orfeo tocaba también que era capaz de conmover absolutamente a cualquier persona y es con esta lira con la que se va abriendo paso poco a poco en el inframundo y no hay ningún espíritu nada que se pueda resistir y que no sea profundamente conmovido por esta lira hasta que Orfeo llega ante el mismísimo Hades y Hades también conmovido por la lira le permite partir con Euridice y me gusta mucho esta imagen no porque crea a la integral algo particularmente tenebroso ni porque crea equiparables de algún modo a la matemática y al inframundo pero sí creo que muchas veces en la matemática esta oscuridad que a la hora de ir construyendo los conceptos desde sus inicios se requiere de esta lira de esta luz que vaya abriendo paso entre las sombras para entender qué es lo que está pasando y siento que esa herramienta es precisamente la intuición para un científico y que por eso es tan importante poderla desarrollar y aunque nosotros como estudiantes estamos recibiendo ya los conceptos trabajados con todo un legado matemático de muchos siglos y con toda una notación matemática que también ya tuvo un desarrollo y que nosotros venimos a aprender ya supuestamente una notación cómoda aunque hay por ahí un par de ejemplos de verdaderamente hórridas notaciones que podríamos llegar a considerar casi reputinantes pero pero con todo y eso también necesitamos de esta luz que vaya esclareciendo qué es lo que pasa en los diversos temas de la matemática y que ayude a que tengamos una formación más sólida muy estructurada en los conceptos que vamos teniendo entonces con este tipo de herramientas que hacen que tengamos intuición yo estoy profundamente agradecida creo que precisamente los profesores y los libros que permiten que desarrollemos esta intuición son fundamentales indispensables en nuestra formación por supuesto pertenece a este tipo tanto el profesor Paez como su libro y por eso le estoy profundamente agradecida y creo que también lo estarán muchos otros estudiantes que se vean beneficiados de todo lo que nos reporta su libro muchísimas gracias aplausos gracias a la próxima gracias Mateo si quieres te dejo la silla aquí 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 le dejo la silla un rato no, no una una bueno Mateo va a interpretar tres piezas y le empieza a la guitarra así que digo es Choro de Villalobos la primera pieza la segunda es Gran Trémolo de Barrios y la tercera es Cuoco de Ronald Díaz y la tercera y la tercera es dejen y y y y y y y Gracias. 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 un pequeño brindis, donde alcanzaremos a dos cacahuates y medio, refresco y muchos autógrafos y besos del doctor Paz. A ver, creo que voy a poder decir pocas palabras. La primera es que las quiero decir en recuerdo de una compañera que nos acaba de dejar, Ana Margarita. Y bueno, va en recuerdo. La segunda, a ver si logro sacarlas, es decirle, primero, gracias. Yo sé que la mayoría de ustedes, la gran mayoría, está aquí como un acto de amistad y efecto, más que por interesarse en las novedades editoriales en el área del cálculo integral de varias variantes. Me queda claro. Y bueno, como muchos dijeron, este libro es resultado de mucho tiempo. Tengo mucho tiempo de trabajo y también mucho tiempo de impartir el curso, de haber tenido muy buenos profesores, aunque no se parezca. Y bueno, lo que puedo decir es, bueno, aquí está mi versión de los hechos. Algo que es muy fundamental en esta facultad, son como todos tenemos nuestra propia visión de muchas cosas, incluyendo de cómo dar una materia. Digamos que yo vengo y aquí está la mía. Espero, espero que les guste. Para empezar, está hecha con ganas de que se entienda, con ganas de que la gente aprenda estos temas que a mí me fascinan. La matemática, la matemática. Entonces, pues ahí está. Ojalá y a todos les sea útil, un pedacito, unas páginas, el libro completo, como sea. Con eso me daré por mi experiencia. Entonces, me da gusto, también quiero mencionar, porque además, no es, de hecho en este momento, se acaban de publicar tres libros de matemáticas en el departamento de matemáticas. Eso es, por aquí hay una compañera que también acaba de sacar su libro, Ambaro, no veo a Luis Rincón, pero acaba de sacar un libro también. Y esto, lo que me da mucho gusto, es como ser parte de este grupo de gentes, o de este boom, que de alguna manera está demostrando el departamento de matemáticas, cierta madurez. Yo creo que ahí la llevamos. Y me da gusto haberme, haber colaborado con un granito de arena, de algo que se ve que es más grande y que me da mucho gusto que esté creciendo. Hay más libros por ahí, que habría que escudir. Por cierto que, hablando del XJPIC, y hablando del futuro de los libros, de hecho a lo mejor este formato, de hecho este formato ya, a lo mejor va a pasar de moda. Ahorita muchos chicos ya tienen el libro, pero lo tienen en bits. Ya muchos chicos tienen el libro, pero no lo compraron de esta forma, lo compraron y lo traen en una computadora, o en una tableta, o qué sé yo. Y de hecho por ahí va el futuro. El profesor Marmol, ya que me enseñó aquí en XJPIC, y me mojo por esos caminos. La próxima, el próximo libro, seguramente habrá que hacer cosas en donde no solo habrá que incluir figuras, a lo mejor habrá que incluir, ahora se pueden incluir animaciones, videos. Los libros están evolucionando mucho, con las nuevas tecnologías. Y acá tenemos compañeros que manejan muy bien la nueva tecnología, incluyendo las cámaras. Entonces, pues bueno, sí hay planes por ahí. Incluso este mismo libro, a lo mejor hay que meterlo en esta dinámica de los libros electrónicos, como se llaman ahora. Y que da mucha riqueza. Es decir, en lugar de poner un gráfico, a lo mejor uno puede poner una animación, puede poner un video, qué sé yo. Entonces, bueno, sí, sí, hay proyectos, hay ideas. Y bueno, pues solo esperemos que se puedan llevar a fin. Y bueno, les digo que iban a ser pocas palabras. Muchas gracias otra vez. Y bueno, pues vamos al brindis. Jeff, Jeff, vas a decir unas palabras antes de él. Sí, una cosa que tiene que ver con lo último que estaba diciendo Javier, que creo que es muy importante y que es así como una idea de una propuesta al Departamento de Matemáticas, a los profes, a la Comisión de Publicaciones, bueno, a todos. Tiene que ver con este asunto de que creo que el Departamento de Matemáticas está en estos momentos reuniendo, tiene un acervo grande y diverso de libros que son de su propia producción, de los profesores del Departamento de Matemáticas, que son libros de mucha calidad y que son libros que vale la pena, que se difundan mucho. Yo me acuerdo haber estado platicando hace ya mucho tiempo, mi mujer y yo, también es profesora de aquí, estuvimos platicando con Milnor, que es un matemático reconocido en el mundo, y él nos decía mucho que él creía que una cosa que faltaba en los países latinoamericanos era tener como sus propias redes de producción de literatura académica. Y es una cosa como muy importante que creo que ahora, bueno, a margen de que se estén modelizando los libros, que van a simplificar en cierta realidad las cosas quizá, pero creo que ahora existen como las condiciones para que esta difusión, esta conexión, como decíamos en aquel entonces, no depender tanto del imperio, se pudiera llevar a cabo. Entonces, yo creo que se debería de tratar de veras de impulsar, yo sé que hay muchos esfuerzos en este tiempo, tratar de veras de impulsar, uno, que este tipo de libros, las universidades de provincia de México, las carreras de matemáticas, los conozcan, los tengan, los difundan, y otro, las universidades de América Latina en general, con muchas de las cuales se tiene relación, que también pudiera tener acceso, intercambiar la producción, y creo que se generaría una red muy interesante, latinoamericana, de muy alta calidad. Bueno, nada más eso, como colofón.